Fernando Perego y Santiago Barditti juegan por Shanghai en la quinta Santiago es el que sirve en este momento Apresurado en el saque, no necesariamente regala su servicio Y ahora tendrá que buscar un poco más de tranquilidad para ejecutar el debut para Santiago Enfrentar un doble quiebre Bola larga Buen saque, la TE es justo Y ahora la bola se va, el punto es de Perego El juego de Santiago entonces, a recibir el saque de Leandro Juega Juega El primero Forzado Nervios de la primera vez De Santi Que hay que saber llevar adelante, hay que sacar la cabeza Y soltarse, divertirse, jugar Va a ser que juegues mejor Y sobre todo disfrutes En esa decisión se apresura El punto es para Perego No Primero se va afuera Le juego con Slice y Slice A contra Slice Vuela larga Perota en favor de Perego por 30-0 El juego en favor de Perego que saca 30-0 Y ahora pone el aim en 40-0 Son decisiones más que nada de apresurado Lo que termina apagando el carro Mateado y Leandro que las aproveche 40-0 Unidad sólida con 3 puntos de ventaja Perego que mete el segundo Siempre bien ubicado Ahora lo lleva por el medio para quitarle ángulo Una lástima Tiene todavía dos chances más para cerrar su game De servicio y confirmar el quiebre anterior Buen primero De nuevo lo pasa por el medio el juego Se arrepiente Santiago de la red Una lástima Pero bueno, game en favor de Perego ¡Gracias!